Ah, te lo estoy diciendo, Fran, te estás perdiendo en eso. Y el obretel y estas cosas. El obretel significa el Jebo Show. Cuando ya una persona está en edad, se pone el obretel. Ana Lucía, ¿está bien vestido ese señor? No. ¿Qué tú crees? No, ¿verdad que no? No. Ana Lucía, estoy bien vestido. Agarra y toma. ¿Estoy bien vestido o no? No, porque tú no estás confinado. Flores con rayas y cuadros. Para que tú veas, coge escuelas por ahí. ¿O sea que las flores con rayas no combinan? ¿Las rayas con flores no combinan? No, porque tú tienes las cosas en tres cosas. Flores, rayas y cuadros. Porque tú no puedes usar algo mamey de todos los colores, flores, rojas. Tú sabes que las flores son de distintos colores. Porque son azules, rojas, amarillas. Este tipo de que vino de Suiza y vino aquí a echar vainas con su ropa. Y esta niña le está dando cátedra de cómo se viste. Señora, démelo un aplauso a esta niña. Démelo un aplauso. Porque el asunto no ha ensayado. La muchachita me ha puesto, qué sé yo. Niña, ¿y de dónde tú vienes? Yo aquí de Santiago. ¿En qué curso estás? En segundo. ¿En segundo de...? De básica. ¿Cantas? Sí. ¿Bailas? No. ¿No bailas? No tanto. Entonces, ¿quién te enseñó, decía, diseñar? Porque tú me has dicho claramente como que yo estoy mal combinado, pero en la edad tuya todavía no te permite saber si yo estoy bien combinado, ¿no? Pero tú, que tú no vas por una comedia para vestirte así. Tú no vas por una comedia, tú no vas para ningún sitio, ni para una película actuar. Porque si hubiera una película tú pudieras estar así, pero ahora tú no estás bien combinado porque tienes azul, rojo, flores de todos los colores. Un arco iris parece una caja... Menos que una caja fuerte. Oye, oye, oye. Un arco iris de tantos colores. Entonces, tú llegaste de la Suiza. Sí, llegaste. Sí, sale a papá. Ay, mamá, sí sale a papá. Ay, ay, ay. Dime, ¿qué tú haces? ¿Qué tú has visto aquí en la feria? Bueno, me gusta mucho la feria. Yo quiero, qué sé yo, el próximo año yo pienso traer personas de la Suiza para que vean cómo se organiza una feria, cómo se vende la comida barata aquí en nombre de retail. Mira, yo me imagino que tú eres todo un atractivo con las mujeres cuando te ven por los pasillos de aquí de la feria. Sí, le doy la gracia a la seguridad mía que está por ahí porque las mujeres... Ah, pero tú tienes seguridad también. Sí, sí. Ay, Dios mío. Catorce hombres, eso es la seguridad mía. Entonces, las mujeres siempre me las tengo que espantar como mosca. Ajá. Sí, señor. O sea, que tú no quieres nada con mujeres. Sí, quiero algo que pasa, Flávio. Ah, no, pues tú tienes catorce hombres. No, 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 no. Yo siempre estoy con las mujeres. El problema es que demasiadas mujeres atrás de este negro, Lais. Oh. ¿No entiendes? ¿Y cómo es el estatus? ¿Soltero, casado, sin amores? No, imagínate, cuando uno está en estos apogeos no se puede casar. No se puede casar. Sí, porque todavía estoy vivo entero. Ajá. Sí, señor. De los pies a la cabeza. De los pies a la cabeza, sino que te lo cuentan por ahí.